Para ser honesto, Loki, tienes suerte de que mi oferta sigue en pie después de que te fuiste y liberaste a Tiff. Pero supongo que pasar tiempo con él es suficiente castigo, ¿no? Al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor. Pero todo eso quedó atrás. No me gusta vivir en el pasado. Oye, oye, oye. Los quiero entrenados, no decapitados. Del cuello para abajo, ¿sí? ¿Eso es realmente lo que hacen cuando no estoy aquí? Reina Gna. Recibirán tus bendiciones, los Anharjar. Por eso estoy aquí, ¿cierto? Creo que hay una nueva reina, Valkyria. Grandes soldados estos Anharjar. Pero tienden a salir de Valhalla un poco mareados. Hago lo que puedo por ellos. Los ayudo a recordar quiénes eran en vida. Eso es importante, ¿no lo crees? Un sentido de identidad le da un significado a las cosas. Bueno, siguiente parada. Ah, los libros, bien. Esos son para él. Entiendo que te gusta mucho leer. Estos son solo algunos de mi colección personal. Ah, gracias. Jürgen, espero que no sean hongos lo que huelo. Oye, agradezco tu oferta, pero realmente no estoy seguro de qué esperas que haga. Ahora mismo solo estás de visita, Valkyria. Un paso a la vez. Quieto, Carl. Pero, con todo respeto, debes saber que vine a estudiar, no a servir. Lo último que necesito es otro sirviente. Necesito a alguien con motivación y curiosidad. Alguien con iniciativa. Luce bien. ¿Está cocido al fuego? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué soy mitad gigante? Poca cosa. También Thor. Erlen trata de no dormirte. ¿Por mí? Bueno, pero... Mira, no lo pienses demasiado. Tengo un proyecto en el que creo que estarás interesado. Una gran oportunidad de aprendizaje para ambos. ¿Qué pasa con mi familia? Amigos, necesito saber que nadie saldrá herido. ¿Por qué lastimaría a alguien? Todo lo que he buscado desde el principio es una tregua, si lo recuerdas. Mira, ahora estás aquí. Deja de preocuparte. Todo estará bien. Casi llegamos a tu cuarto. ¿Mi habitación? Sí, por aquí. Siéntete libre de ir y venir. Toma lo que necesites. Susmea todo lo que quieras. No eres mi prisionero. Y lo más importante, no soy tu padre. Padre de todo. Una situación necesita su atención. Sif, olvidaste darle la bienvenida a nuestro nuevo huésped. Saluda a Loki. ¿Este es él? Aquí. En nuestra casa. Qué bien. Mi diplomático. ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Los refugiados están bien. La situación es con los enanos. Ya sabes quién regresó. Siempre hay algo. Deja esos libros. Tenemos que hacer otra parada. Ah, seguro. Bien. Estoy aquí. ¿Dónde está? Ah, justo allí. El padre de todo, señor. Jefe, ha pasado mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ningún problema si intentas construir trampas mortales volátiles. Aprobé personalmente estos diseños. Y quisiera añadir que no fue hace poco. ¿Acabas de despertarte con la necesidad de molestarme? Eh, ¿y esa criatura? ¿Entre las carteristas? ¿Sabes qué, Durlin? Apestas a hidromiel barata. Y esa es por lejos tu característica más adorable. Ahora escucha. Estoy hablando yo, toda tu economía. Quiero que sepas que confío en ti. Confío en que puedes entregarme estas máquinas, como lo prometiste, a tiempo, dentro del presupuesto y, por supuesto, a salvo. Los enanos nunca me defraudaron y no van a empezar ahora. ¿Verdad? Bien. Bien, hijo. Te dejaré que recuperes de la vida. Cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a conseguir respuestas, las buscan en mi estudio por el pasillo. Ah, y siéntate libre de cambiarte de ropa. Supongo que podría probarme esto. Al menos tiene menos barro encima. ¡Guau! Puedo usar este. Muy bien equipado. ¿Quién necesita reparación? No sé. No sé. Ganás. Puedo usar este. Nonces, baj. No. 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 Muy bien, equipado. ¿Quién necesita reparación? ¡Wow! ¿Loki, cierto? Debo decir que entiendo la ironía. Esta era su habitación, ¿sabes? ¿Su habitación? De mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Modi? ¿Tu hermano? ¿De verdad? Yo no tenía idea. Ajá. Y ahora es tuya. Disfrútala. True Torsdottir. Relájate. Te será muy fácil reemplazarlo. Estamos mejor sin él, Loki. Créeme. Acompáñame. Ah, no olvides tu espada. Ah, alguien arreglará eso. Y bien, ¿qué tipo de espada es esa? Es nueva. Única. Mi padre me la dio para el entrenamiento Valkyria. ¿Entrenamiento Valkyria? ¿Tienes tiempo para hablar de eso? Me dirigí al gran salón. Pero si debes ir a trabajar, el estudio del abuelo está justo bajando las escaleras. ¿Y cómo te conviertes en una Valkyria? Primero entreno hasta lograr mi mejor versión. Luego espero que el abuelo lo note. Y entonces confío en que él y mi padre convencerán a mamá de que está bien. Ya sabes. Mi padre y yo, ambos, nos topamos con todo un grupo de Valkyrias. Espera. ¿Qué? ¿Dónde? Promete contármelo todo. Lo prometo. Mi madre, ¿has visto a Valkyria? Ah. ¿Ahora te involucró a ti en esto? ¿Involucrar en qué? Estoy siendo amable. ¿No es diplomacia? Comprendes quién es, ¿no es así? Lo que hizo su padre. ¿Por qué lo quiere aquí? ¡Mamá! Vamos, me estás avergonzando. Después hablaremos de esto. ¿Qué? 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 Sugiero que sigas inundado con el padre de Tom? Lamento lo que le sucedió. Madres, ¿cierto? Entonces, ¿querías dar otro vistazo o realmente tienes que trabajar? Como si la miel estuviera podrida. Oye, más allá de lo que el abuelo intenta hacer, recuerda... No me metan en sus patéticos intentos de impresionarse. Es todo lo que uno quiere. ¿Ah? Vamos. ¿No tuviste suficiente con Heimdall por él? Sí, intentaré hacer algo bueno. Andando. Voy a ir a una montaña con una cuchara sopera. No creo que los dioses tengan problemas. Aunque asumo que con más de la gestión. Es cierto que tú eres un chico. Ese es mi cuarto. Era de Magni. Creo que me mudaré arriba. Nos vemos después. Sí, entiendo, sí. Sí. Me ves asintiendo y diciendo que sí, ¿verdad? Yo. Yo. Ajá. Sí. Sí, bueno. ¿Ves? No me dejas hablar. No, Kyugin, no quiero que me limpien los oídos. Quiero que dejes de cacarear y aceptes la respuesta que sabes que voy a darte. Solo estaba mirando esto. ¿Esa cosa vieja? Lo he tenido desde... Ah, quién sabe. ¿Tiene nombre? Ingrid. ¿De verdad? Seguro, ¿por qué no? Tómala, si tanto te gusta. ¿En serio? Considéralo un beneficio del trabajo. Gracias. ¿De verdad? ¿Y dicen que yo soy el malo? Vamos, caminemos. De nada. Todos me malinterpretan. ¿Crees que la guerra me motiva o el poder? ¿La riqueza? Nah, nunca lo hizo. ¿Sabes qué me motiva? Lo que realmente quiero. Respuestas. Igual que tú. Verás, para los mortales es fácil. Cuando se enfrentan a las grandes preguntas de la vida, pueden recurrir a nosotros para obtener un significado. Consuelo divino. Ambos sabemos que eso es una farsa. Pero cuando nosotros tenemos preguntas, ¿por qué estamos aquí? ¿Para darle significado a los mortales mientras nosotros vivimos sin él? No. Somos más que eso. Y encontré algo que lo prueba. ¿Qué es? Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? Se siente como... conocimiento. ¿Verdad? Toda la verdad. Todas las respuestas. Sabríamos para qué estamos aquí. Aprender a cambiar el destino. Detener el Ragnarok para siempre. Quizás salvar a quienes amamos. ¿Cómo? Era un joven dios cuando lo encontré. Me pasé una eternidad estudiándolo, siguiendo cada pista sin resultados, investigando hasta que finalmente descubrí este. ¿Ves eso? Comparte la misma energía mística. Abrió una grieta. ¿Podemos mirar dentro? No te lo recomendaría. ¿Para qué es la máscara rota? ¿Reconoces las escrituras? No son de los nueve reinos. Ardiente. Obsidiana y Espita. Desde la tierra ardiente y los destellos de obsidiana y un campo de batallas que nunca se libraron. ¿Estás seguro? Si eso es una pista, sé lo que significa. ¿Y qué significa? Sigue trabajando conmigo y lo descubrirás. No tienes que matar a nadie. No tienes que traicionar a tu padre. Ni a ti mismo. Vamos, sé que sentiste lo mismo que yo. Las respuestas están ahí. Tomémoslas. Solo mira. Tradujiste el idioma como si nada. Si te ayudo, ¿qué sigue? Thor, baja ya. Padre de Thor. No hagas eso. Lo que sigue es seguir esa pista. Toma esto y llévate a este musculoso para ver a dónde te lleva. No te prometo nada. Tonterías. Feliz casería. Tú, sé paciente con él, ¿oíste? ¿Muspelheim? ¿El resto de la máscara está aquí? Es donde nos dejó el padre de todo. ¿Qué te parece? Solo toma eso y haz tu maldito trabajo. Así que, ¿a dónde vamos? ¿Cómo mierda voy a saberlo? El padre de todo cree que sabes lo que estás haciendo. Así que hazlo. ¡Qué raro! Bueno, parece que hay que pasar por esta roca. ¿Quién va a levantar eso? Con esos brazos. Veamos que pueden hacerlo y ese brillante escarpacletes. ¡Ay, ay, Ingrid! ¡Buenos movimientos! ¿Podrías ayudar? ¡Buenos movimientos! ¿A dónde debemos ir ahora? Revisaré. Allí arriba, al parecer, hay una saliente al alcance. Si tan solo... Muy lento. ¡Oye! No puedes... agarrar así a la gente. Bien, ¿qué otra cosa ibas a arrojarte? Mal diezgo. ¡Sal de aquí! ¡Quierta! Muchachos, hay cosas allí arriba que nos arrojan fuego. Usa tu arco de una vez. ¡Quierta! Sabes, recibí mi pago de sangre de tu padre por lo que le pasó a mis hijos. Pero no te lo he cobrado a ti. ¡Quierta! ¡Quierta! ¡Más tarde! No quiero hacer esperar al padre de todo. Mira nada más. La máscara. Bien. Quiero revisar aquí, rápido. Quiero revisar aquí, rápido. ¡Vámonos! ¡Oh, vaya! ¿Esto es una especie de... ¿un qué? Si no está ahí, continuemos. Vámonos. Vámonos. Debemos pasar por esas rocas. Oye, ¿puedes? Sí, eso. Solo imagina... lo que les hace a los huesos. ¿Quieres hablar de Pagó con sangre? ¿Qué tal los gigantes que tú mataste? Eran mis familiares. Tamor, Kruknir... Ellos también eran tu gente. Los gigantes fueron una plaga en los Nueve Reinos. Y me regodé en cada una de sus muertes. Solo... cambiemos de tema. ¿Sabes? La última vez que Padre y yo estuvimos aquí, superamos las pruebas de Sordor. Tú podrías... No juegues conmigo. No juegues conmigo. ¡Suscríbete! Escucha, Modi tenía algunos problemas, pero era mi hijo. Y la única razón por la que no te hago papilla es por ese pedazo de madera roto. Mira, está claro que ninguno de nosotros puede hacer esta misión solo. Y quiero impresionar al padre de todo tanto como tú. No tengo que agradarte, pero tendremos que confiar el uno en el otro. Solo un poco. ¿Confiar? ¡Gaza! Buena forma en general, pero en mi opinión le falta respira. Puedes apresurarte si quieres. ¡Eso es! Porque confío en ti. ¡Gaza! Bueno, ¿a dónde dice la máscara que vayamos? Por algún motivo, no creo que la máscara dijera que viniéramos aquí. Oye, muchacho, ¿a dónde apunta la máscara? La máscara está tirando hacia acá. Tenemos que buscar cómo bajar. No jugaba contigo, por cierto. Las pruebas son divertidas. ¿Nunca te diviertes? Eres tan diferente a tu hija. Ella parecía... Oye, ven a ver esto. Cuando estés listo. Sor... ¿Qué? Es el santuario de Sorter. No te moriste allí, ¿verdad? No, pero estaba pensando... Bien. Ese es tu problema. Las pruebas están justo pasando ese cantilado. Puede que tú y Cruz puedan hacerlo juntos. Primero nos ocuparemos de ellos. Encárgate de él. ¡Vamos, Thor! ¡Solo intentalo! ¿Qué tienes que perder? Tiempo. Sí, eso es. ¡Intértenlo! ¿Ya te cansaste? ¡En lo absoluto! ¿Un ogro? ¿No te preocupes? ¡En lo absoluto! ¡No te pones que se debató! ¡Cierra! ¿Otro ogro? Quizás un poco preocupante. ¡Necesito algo de ayuda! Ya que hay poco tiempo de seguir él corriente. ¡Urba Uta! Oye. ¡Buen truco! ¡Buen truco! El padre de todo ya esperó cientos de inviernos. Puede esperar un poco más. Es divertido. Bien. ¡Buen truco! Quédate aquí. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Esto debería mantenerlo ocupado por un tiempo. Espera. ¡Vamos! ¡Den un reto! Ahora vamos al santuario. ¡Hey, Ingrid! ¿Confías en los AC? Es decir, sé que no puedo confiar en ellos. Solo necesito que confíen en mí. Pero eso solo ocurrirá si creen que yo confío en ellos. ¡Sí! Mi padre y yo estuvimos aquí la última vez que vinimos a Mospelheim. Parece que fue hace una eternidad. Ahí está el santuario. ¡Vamos! 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 ¡Loki! ¡Oh! ¡Hungerboda! ¿Sabes? Para ser alguien que fue entrenado como guerrero, eres trágicamente fácil de asustar. Yo no me... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso una chica no puede visitar un santuario? Estás aquí por la canica de Sorthor. Tal vez. ¿Viniste a buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? ¿Como la historia de vida de uno de los nuestros? Y quizás también como un armario. No. Se ve más como un desafío al destino. La pregunta es, ¿qué haces aquí? Reescribo mi historia. ¿Odin te dio eso? No es. Bueno, lo hizo. Pero no es. No estoy trabajando para él. Nunca le diría nada acerca del Bosque de Hierro, si es lo que te preocupa. Y definitivamente no lo estoy ayudando. Palabras de la profecía, no mías. Tengo que encontrar la canica. Puedes ayudarme, si quieres. Bueno. ¿Segura que quieres romper las reglas de esta forma? No hay ninguna profecía de ti recogiendo canicas. Nuestro final todavía no fue escrito, ¿verdad? Vamos. Campeón. Oh, hola. Una espada sensible. Otra canica. Desorter. Pero sin un alma en ella. Así que sigue ahí en alguna parte. Hace un tiempo hablaste de cómo se fueron los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Todo el tiempo. Están lejos de aquí. Lejos de Odín. Y de Thor. Aún así, me pregunto a qué tierras fueron. Qué mares cruzaron. ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Salvaré a mi padre y luego... los encontraré. Está empezando. ¿Quién es ella? No, Sort. Eso es seguro. Solo mira toda esa lada. Sin mara. Creo que nunca antes oí hablar de ella. Y aquí viene Sort. Vaya pelea debe haber sido. Eso entonces... ¿Nada? ¿Solo se detuvieron? Oh, no, 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 no. Mira. Es porque pelearon juntos. Parece que incluso se hicieron amigos. Ah, buenos amigos. ¿Y ellos? Sí. Creo que sí. Ah, eso es. Bueno para ellos. Pero parece que su... Amor hizo que se combinaran en una especie de criatura enorme. Ragnarok. Y luego... El Ragnarok destruye Asgard. Claro. Lo vi en el santuario de Groa. Eso... fue... interesante. Oh, oye. ¿Recuerdas la serpiente a la que le pusimos esa alma? No es algo que olvides. La vi. Está más... grande. Como... si creciera más rápido de lo normal. Sí. Presentía que eso iba a pasar. Ah. Yo me quedaré aquí. No quiero que tu... amigo vea a la gigante que le faltó. Claro. Solo... ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. Hey, Ingrid. Creo que Thor murió por... No quiero que te descanse. Por supuesto Lo admito, fue divertido Había montañas de cadáveres cuando terminé Cortales como el trigo La lava corría con su sangre A Trutle Genial, ¿quieres ayudar aquí abajo? No pensé que necesitaras mi ayuda si venciste todas esas pruebas O solo viste cómo lo hizo tu padre Oye, ¿por qué tardas tanto? ¿No creerías la cantidad de estas cosas que acabo de matar? Fue glorioso Creo que tienes razón A Trutle encantaría Le iría mejor que a ti, por lo menos Ha, ha, ha Pudiste hacer eso en cualquier momento Parecía que te las arreglabas bien Estaba confiando en ti Bien, ¿a dónde vamos? Déjame revisar Creo que debemos atravesar la puerta Thor Es impresionante Digno de un dios Tú eres un dios Sí, que lo soy Y yo también Es aquí Este es el lugar Bien, ¿dónde está? ¿En la lava? No lo sé ¡Vaya! ¡No! ¡Maldita sea! Un consejo Meter la mano en la lava Nunca va a sentirse bien No estaba pensando Bien Es mejor así Muy bien, salgamos de aquí Ah Loki No intentes engañarme otra vez Eres un buen chico Pero aún eres un gigante Y me regodearé al matarte a ti también ¿Qué hiciste? Loki La grieta está más iluminada Mira, lo lograste Mira, una de esas frases está completa ahora Podemos leerla ¿Puedes traducirla? Aún no Verás, tengo una pequeña teoría Creo que si hallamos los restos de esta Podremos usarla para ver esa Sin perder Tú sabes, un ojo o algo peor Mira, hacemos un buen equipo ¿No? ¿No lo crees? ¿Acaso no hacemos un buen equipo? Al igual que tú y Valdur ¿Se portaron bien ahí? Tú eres estupendo Aprendí mucho de él ¿Aprendiste algo de él? ¿En serio? De acuerdo ¿Qué le enseñaste al niño? Nada ¿Qué podría haberle enseñado? Exacto Ah, me preguntaba a dónde se había ido En realidad tengo una muy buena idea ¿Cambio de opinión? No sé muy bien por qué vine a Asgard Pero ahora sé Que no fue para ser espía Quiero que sepas que soy confiable Y si te ayudaré a llegar hasta el final con esto Necesito confiar en ti Y la confianza se gana Entiendo Toma esto Y descubre el resto Si es que te quedas Claro Dime qué es lo que en verdad buscas allí Traduce eso Y te contaré todo Y puedes confiar en que lo haré Muchachito No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Regresaste! ¿Cómo estuvo? ¿Padre se portó bien? Sí. Bueno, mejor de lo que hubiera esperado. Supongo. ¿Esa es la espada del estudio del abuelo? Ah, sí. Su nombre es Ingrid. Hola, Ingrid. ¡Guau! El padre de todo realmente debe confiar en ti. Bueno, me alegro que hayas sobrevivido el primer día. Sí, yo también. Mañana hablaremos sobre las Valkirias. Definitivamente. Bueno, es de ti así que fue raro. Exacto. Gracias. No, no, no. No, no. Buen día, hermano. Temo que no hay noticias. Tengo un plan. ¿Ah, sí? ¿Las Nornas? ¿Las encontraste una vez? ¿Podrías hacerlo de nuevo? Podría intentar, pero no sé para qué. Son las encargadas del destino de estas tierras, ¿no? Sabría lo que ellas saben. Es posible que no quieran cooperar. Mientras las encuentre, ¿dónde buscamos? Ah, Midgard. Pero si Atreus está en Asgard, no habrá forma de traerlo sin ejército. Deberíamos armar uno. Sí, nada como una catastrófica guerra para mejorar la situación. El muchacho parece bastante capaz si tan solo le dieras un poco de tiempo. Tú también tienes algo de culpa. Alimentaste su estupidez, su confusión. No busco la guerra. Pero si Odín se robó a mi hijo, no dudes que haré lo que sea necesario. Tu naturaleza siempre fue clara, Kratos. Pero tú, Freya. La guerra como primer recurso. Esa no es la Freya que conocía. Espero que las Nornas puedan darte el consejo que necesitas. Quizás el mío ya no te sirva. Tir, detente. No es momento de dividirnos aún más. Vamos, siéntate, por favor. Has estado callado. Francamente, me sorprende que justo tú busques el destino. Pero tus instintos no nos defraudaron hasta ahora. Busquemos a las Nornas. ¿Quién soy yo para darle consejos? Solo quería ayudar al chico a buscar respuestas. Y fallé. ¿Ese es mi papel en esto ahora? Tir, eres muy importante en esto. Siempre lo has sido. Es por eso que Odín te encarceló en primer lugar. Te tiene muchísimo miedo. Realmente lo dudo mucho. Es verdad. Y no solo por las profecías. Nunca antes nadie unió los reinos. No solo por las profecías. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Resiste! Tengo algo para ti. ¡Sindri! ¡Ya voy! Antes de que vayas a vagar en la oscuridad, pensé que sería bueno devolverte esto. Bueno, no vayas a emocionarte tanto por eso. Pero de nada. Conseguimos lo necesario para encontrar a las Nornas. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ardilla! ¡Ah, maestro Kratos! Mis disculpas. La desaparición de Madame Midhawk me tiene desconcertado. ¿Acaso ella es tu amiga? Menos una amiga y más una vieja habitante del árbol. Estaba aquí incluso antes de que yo llegara y eso fue hace años. Apenas pensar que algo podría alejarla de sus bebés, terrible, espantoso. ¿Estamos seguros de que Atreus nos sigue en Midgard? Yo estuve ahí y no hallé ningún rastro. Si Odín lo invitó, debe haberle provisto un modo. No, no es la única explicación. Dime dónde podemos encontrar a estas Nornas. Descubrí algunos de sus hilos cerca del lago congelado. Guardé uno para hacer hechizos, pero creo que podríamos usarlo para rastrearlos. Solo recuerda que no quieren que nos encontremos. Bueno, veo que las cosas serán difíciles para variar. Deberíamos subir al trineo e ir directo al lago. Midgard, ¿cómo extrañé las ráfagas heladas y los ataques constantes de los saqueadores? Bueno, es porque creen que Kratos se puede usar a lo del Himal Booter y matarlo acabará con todo. ¿De dónde sacarían una idea así? De mí, claro. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Alto! Esa, amiga. Ahora. Será mejor que tú se los des. Cuando los lobos capten el olor de las Nornas, solo habrá que seguir su rastro. Abriré la puerta. Deja de quejarte. Su piel está apelmazada. ¿Vamos a la última vez que los cepillaste? Son lobos. Y una piel apelmazada atrae enfermedades. Cuídalos y ellos te cuidarán. Hermano, ¿qué es lo que quieres preguntarle a las Nornas? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿No se te ocurre que es una oportunidad de aclarar todo esto de la profecía? Tal vez tener una segunda opinión sobre tu supuesto fin. No me dijiste que tenías una profecía de muerte. Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim, encontramos un mural oculto. Los gigantes, Faye misma, predijeron todo nuestro viaje hace mucho. ¿A quién encontraríamos? ¿Contra quién pelearíamos? Todo, tal como pasó. Pero no estás muerto. La imagen era de un momento futuro. Ya veo. Nunca te vi como alguien que le temiera la muerte. Ese no es el problema, ¿verdad? No, la muerte puede llevarme cuando se lo gane. Pues tal vez no es el futuro lo que te molesta. Faye te envió a este viaje y se aseguró de que vieras la imagen al final. Pero aún no sabes por qué. No quiero hablar más de esto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.